Mientras Lucas se nos conecta Gordo, yo digo que tu avatar Tiene que ser más salvaje, es demasiado Bonachón Y tiene que tener eso cuando Sale Laurita, que empiezan a hablar Como el micrófono, que se empieza a mover como un ecualizador Necesita Eso también La próxima vez le quitamos el filtro de voz para que suene la voz real del gordo Porque esa no es Exacto Exacto Pero si ha servido mucho que lo traigamos Porque los TikToks se están mejorando Cuando él está pues como en la audiencia Concentrado Bueno, hoy tenemos Hoy tenemos un episodio Especial, pero como Lucas Está llevando los hijos al colegio Entonces seguramente Llega tarde, entonces nos vamos a gastar Estos primeros 15 minutos, hoy vamos a hacer Tecnología y vamos a hacer una cosa que Usualmente pues no No es un tema que abordamos aquí, pero Lo vamos a hacer porque Porque estamos preocupados por Medellín Y entonces pues vamos a meternos Vamos a meternos en política Ah bueno, yo creo que ¿Sabes qué? Podemos dejar el notion atrás Porque Lucas se nos conectó Y yo los hijos más Se nos conectó más rápido De los esperados Para que no sea desviado Ah no, pero ¿Qué ha pasado? Cuenten, cuenten No, no, íbamos a hacer Íbamos a hacer notion parte 15 minuticos Pero lo podemos dejar Para el próximo episodio Pero yo creo que en este Nos tenemos que enfocar en el tema Pues que nos Pero yo tengo tiempo Es decir, yo estoy hoy Pues para que sepan No, no, hoy el tema es muy importante Entonces Yo quiero venir un segundo Vamos a tener dos Podcasts hoy No, mañana es el de Mañana es el de Good Meat Ah, espérate huevón Espérate huevón Todo está fríamente calculado Yo te voy a enredo ahí Yo creí que hoy nos doblábamos Huevón Y yo dije Esta gente está muy tesa huevón Doblándose y tal No, no, es mañana Entonces Yo sí lo vi ahí Ah, jue puta Mañana huevón Viernes Santo 12 pm Claro Yo tengo que estar en ese, ¿cierto? No, pues ese Pues va a hablar mucho No, ese man habla mucho Y nos va a contar técnicamente Pues que es todo lo de carne cultiva Claro Pero entonces Arranquemos pues con el tema Entonces Darío En el último capítulo Que creo que ha sido Uno de los episodios más vistos Y no es más visto Por el momento Pues Estamos a Lucas Gómez Cuarta de trazos Empezamos a leer en los comentarios Unas cosas muy interesantes Y uno de los comentarios Decía Lucas Gómez Alcalde 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 Y uno dice ¿Pero por qué esa percepción? Pues obviamente La energía Los logros Las cosas que ha hecho Y es una cosa Que te comentaba pues ayer Que yo creo que De vez en cuando A nosotros En conversaciones Inclusive Pues individuales Yo creo que a uno Le ha pasado eso Entonces uno se va Para una reunión Y de pronto uno dice algo Una cosa medianamente Como digamos Que avistada De inteligente Y alguien llega Y dice Hey ¿Vos por qué no te lanzas De alcalde? O de gobernador Y digamos que uno hace eso No En otras dos ocasiones Diferentes Y la gente vuelve Y le dice a uno eso Y entonces Entonces en algún momento Digamos que uno Se está tomando Una cervecita Un ron Lo que sea Uno se empieza Como a creer ese cuento Y dice ¿Ves qué tal? ¿Cómo sería yo? Me le debería lanzar Yo alcalde Hasta que Entra uno En sensatez Y empieza a pensar Uno que es Medellín Obviamente Todos nosotros Aquí hemos tenido Startups Hemos manejado Presupuestos De diferentes tamaños Hemos coordinado Empleados Y entonces Uno empieza a hacer Como una extrapolación Bueno entonces Yo no sé Ahora hemos tenido Startups Que venden Un millón de dólares Cinco millones de dólares Diez millones de dólares Hemos levantado Capital Pero entonces Cuando uno Hace esa pausa Y se pone a pensar En Medellín Y uno dice Bueno y Medellín ¿De qué tamaño es? ¿Qué presupuesto tiene? O sea Medellín para mí Aunque es una ciudad Yo la vería Como un compendio De un montón de startups Y yo ahorita Estaba mirando las cifras Y yo bueno listo Si yo me siento cómodo Manejando entre 5 10 15 millones de dólares O ventas de tal tamaño ¿Cuánto es el presupuesto De una ciudad como Medellín? Resulta que el presupuesto De una ciudad Para el 20 y 23 de Medellín Es como de 17 billones de pesos Pero usted sabe que Medellín No solo es Medellín Sino que la alcaldía Es el coordinador Director de empresas públicas Y resulta que Empresas públicas Son 25 billones de pesos Y entonces Esos son No son los números Entonces Digamos que uno Está familiarizado Y llevamos todos aquí 20, 25 años Trabajando Y nos hemos Acomodado Inclusive Haber pues cifras En millones de dólares Pero cuando usted empieza A dar ese salto Automáticamente Usted tiene que entrar Por cien o por mil A multiplicar Toda esa experiencia Que uno tiene Digamos en administrar Anteriores negocios Y luego usted Tiene que pensar En factores adicionales Usted dice Ah Medellín Es un compendio De 16 comunas Donde ven 2.4 millones De personas Entonces usted Usted ya tiene Presupuestos Usted tiene Uy administrar Personas Y ustedes Dicen Bueno y si fuera Alcalde ¿Cómo administraría Yo por ejemplo Toda esta ciudad? Pues vos necesitas Un equipo Y vos Digamos que todos En el espacio O en la historia Que tenemos Tenemos dos o tres Personas Con las que nos sentimos Cómodos trabajando Y yo no Si yo necesito Ay no sé Secretario de Hacienda Pues entonces Yo de pronto Me traigo a Roberto Que es buenísimo En números Y si de pronto Necesito Alguien que sea Experto en educación Entonces hay otro Man que es muy bueno En matemáticas Y en pues Y en pedagogía Que se yo Pero entonces ¿Cuántos secretarios De gobierno Necesito usted Para administrar Esta ciudad? Y luego entonces Usted pues digamos Que nosotros Nos hemos movido Laureles Conquistadores En Vigado En Medellín O el poblado Y dicen Si yo más o menos Dimensiono esta ciudad Y sé Donde estoy Pero pues ¿Y qué pasó Con las otras 14 comunas? Usted las conoce Usted tiene Sensibilidad ¿Sabe cuáles son Los problemas Cuando llueve? ¿Cómo se moviliza La gente? ¿Qué pasa En los días Que pagan primas? ¿Los días Que no pagan primas? Yo me acuerdo Por ejemplo De una cosa Que siempre me impresionó Mucho Mi hermano Algún día Hizo ventas Puerta a puerta Y las hizo En Senú Y yo no sé Creo que eso fue Hace por ahí 10 o 12 años Y me decía Ven Cuando Cuando por alguna razón Vayas por la Por la regional No te vas a desviar Por acá Porque si te desvias Esos barrios Son los más calientes Del mundo Esos man Venía a salchichones Y no sé qué cosas En moto Y me decían Tengo que pagar Retén en Medellín Porque si vos no das 2 mil pesos A la entrada Te dicen Forastero ¿Qué estás haciendo? Pues un montón De cosas Que uno ignora Y entonces Ayer que subía El lunes Que subía Eso que estás diciendo Ahí Al papá Y el amigo mío Lo mataron Era Trabajar con Alpinanes Y lo mataron En las comunas Exactamente Lo que estás contando Solo por eso Solo por ser Un foraster Y entonces Yo pues En este momento Estoy en Miami Y cogí una Pues subí por el túnel Vi una valla Y veo a este man Albert Corredor Y luego miro en Twitter Juan Carlos Upegui Y yo Y yo Estos manes ¿De dónde sacan Las pelotas? O sea Esos manes En algún momento De su vida Han hecho Ese análisis Que es un análisis Muy tonto Muy rápido Pero que Que es Que es muy cierto Como para uno Creerse proponente Y lanzar A manejar una ciudad Donde tienen Las implicaciones Y obligaciones Pues que acabo de escribir Sin yo ser un experto En la materia Dijo O es que estos manes Se echaron El pajazo mental Donde llegaron Y decir No Porque yo estoy En redes sociales Y entonces Cada vez que escribo Cualquier idea Que sea Digamos que Antiuribista Que utilice la palabra Narcouribista O que diga Anticentro democrático Entonces simplemente Porque les dieron 100 retweets 20 likes Entonces Tienen la osadía De llegar y decir Yo soy capaz De administrar una ciudad Y una ciudad Es que yo no sería capaz De lanzarme Por una razón muy sencilla Me daría pena Con vos Darío Me daría pena Con mi mamá Me daría pena Con mi abuelita Cagarla Y hacer que en la ciudad Donde ellos viven Pues digamos Que tengan una peor Permanencia O experiencia Y llegan estos manes Que lo único Que son Darío Son como Como unos Unos story En TikTok Y mandan un mensaje Donde les suben Los ánimos En dopamina O en palabras Que la gente Quiere oír Y entonces Generan reacciones Y porque generan reacciones Entonces Te autoconvencen De que son buenos Administradores Es que ser buen Administrador Pues es una cosa Muy complicada Es muy difícil Es muy difícil Ser buen administrador Y es muy importante Y entonces Empiezan a crear Como estas Voy a decir Como estelas O historias De performance Donde llegan Dicen No Es que yo soy La persona Más retuiteada Y luego Pasan de ser La más retuiteada Y alguien Escribe No sé Cualquiera De estos medios Malos Pues InfoWeb Pulso Y dice No Las 20 o 30 Personas más Influyentes De Medellín Pero simplemente Porque le apuntaban Redes sociales Para mí El performance Está Muéstreme La declaración De renta Que dice En la DIAN Muéstreme Cómo se comporta Su tarjeta De crédito Muéstreme Cuánto Cresó Su compañía De lo que está El ministro Alguien sabe Aquí Por ejemplo Usted escribe Chat GPT Darío Que esto es un buen ejemplo Usted dice Logros más importantes De Daniel Quintero Y tiene una compañía Telemática O yo no sé Qué otra cosa Y otra Otro nombre raro Haga el mismo ejercicio Con Juan Carlos Utegui Pues Obviamente GPT llega hasta el 2021 O hagan lo mismo Con Albert Corredor O sea Personas totalmente Inexistentes Pero dicen No Yo soy capaz De manejar Un presupuesto De 35 billones De pesos No tengo problema A 2.4 millones De personas Les voy a solucionar Cómo 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 mejorar La vida Y Y Y Y la razón Por la que esto Está pasando Fue una cosa Que yo tuiteé Bueno Tuiteé Y yo no Sino que Germán Compartió En estos días Que me impresionó Mucho Me dice Brasil y Colombia Atención Promedio Oiga Atención Promedio Horas por día Que gastan Las personas En Brasil Y en Colombia Brasil Nueve horas Colombia Ocho horas En redes sociales En el celular En redes sociales Y yo le dije No pues es que Estos manes No estamos haciendo nada No son unos hackers De la atención Y por eso es que usted ve Paradójicamente Hernán Paradójicamente Los 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 grandes Los grandes cerebros Del planeta Los creadores De Instagram TikTok Twitter Y de la Esa gran libertad Que nos han dado En esas redes sociales Pueden terminar Siendo los Grandes Culpables De esto Que nos está pasando En Medellín No En el planeta En el mundo Exactamente Exactamente Hay un man Que se llama Ben Thompson Que tiene un podcast Muy bueno Que se llama Stratechary Y una de las cosas Que dicen Pues las redes sociales Además de conectarnos Hicieron una cosa Pues que va en detrimento Yo creo De la humanidad Eliminaron la fricción ¿Qué quiere decir Eliminar la fricción? Permitieron que más bobos Se juntaran con más bobos Y un bobos solo En un combo De 10 personas No pasa nada En el bar del barrio En el bar del barrio Cuando yo Nosotros cuatro Tomando cerveza Y te oímos hablar Así tan bonito Y te decimos Ey Hernán Lázate alcalde Parse Es que vos con tareas Plus lo quisiste Parse Vos tenés que ser Entonces vos Uy que berraquera Te empoderás Pero llegas a la casa Y la mamá te regaña Y se acabó Se acabó Eso quedó ahí En la cerveza Se acabó el sueño Hoy sin esa fricción No y No lo que pasa No lo que pasa Sino como Como metiéndole leña Al cabrón Porque siempre hay personas Que Ahora yo me pregunto Lo siguiente El huevo O la gallina Es decir Esos corredores Esos upeis Esos quinteros Aparecen porque En un bar Se sentaron con unos amigos O esos hackers Y aquí es donde uno dice ¿Qué tan metido Está ese Son elegidos Estratégicamente Por un Por un Por un Puppet master Arriba Que dice Uy ese pelado Corredor Peludito Yo creo que va por ahí Ese de barrio Mira que tiene estos tweets Este es el que tenemos Que ir a preparar Vamos Yo creo que va por ahí No sé Pues Y Manipularnos Yo creo que en algún momento Alguien Pues ese Puppet master Se dio cuenta Ey Estamos O sea El asset más importante Es la atención Y estos telados nuevos O gente nueva Porque pues Mire que hasta la misma La esposa del alcalde Diana Osorio Este manatora Dice Diana Osorio Presidenta Y uno dice No que desfachate después Ya Lo que saben Es dominar la atención Y alguien se da cuenta Que son capaces De dominar la atención Y también la otra cosa Pues que va pasando Nosotros pues Todos vamos Son cuarentones Y entonces A uno Yo no Bueno Usted ya casi Ya casi Y el gordo tampoco El gordo tampoco El gordo tampoco El gordo le hace un misterio Yo me salvé Pero uno se le empieza Y ese es el problema Que nosotros empezamos Como un colectivo de memoria Pensar en bloques De 20 años Y entonces Hay alguien más astuto Que llega y dice No es que esta generación nueva Piensa en este formato Y ahí es donde Se está consumiendo la atención Y entonces yo creo que Por eso han tenido Tanto éxito Pero me parece Casi que una irresponsabilidad Es muy responsable Que tanta estación Este dirigida a eso Y por eso pues Yo creo que Yo me reuní ayer con Lucas Y cuando O ayer o antier Así ayer Y cuando lo veo Estaba escribiendo En Twitter Un tuitazo Con visos políticos Y yo creo que A cada uno de nosotros Pues nos preocupa Lo que pasa es que uno Vuelvo y digo Como no nos sentimos Con la autoridad De ser expertos En planeación Desarrollo Urbanístico Entonces uno dice Prefiero evitar Estos temas Pero llega un punto Donde se empiezan A ver como Como pues Un montón de cosas Donde uno se empieza A frustrar O sea Yo llevo 15 años Viviendo por fuera De Medellín Entonces Uno vive en Miami Vive en San Francisco Y ahorita estoy retomando Y estoy haciendo Unas estaciones Pero yo nunca había visto Medellín más deteriorada Pues que como la he visto Ahorita Las basuras Esa 10 está hecha La prostitución O sea Un desmadre Y uno dice ¿De qué sienten orgullo Estos alcalduchos Tuiteando Y simplemente Creando Un antagonismo Para Simplemente promocionar Su posición En redes sociales Yo nunca Le he oído O le he visto Un tweet Y yo lo sigo Porque yo creo Que uno tiene que seguir Los diferentes bandos Para crearse una opinión Pero es que es muy difícil Uno Tener algún tipo De simpatía Con alguien Que Nunca Nunca expone Un argumento Un argumento Sino que simple es Todo es deflexión Hace ¿Cómo se dice? Character assassination Donde llega y dicen No, primero Voy a sacar las cosas malas De este mal Entonces Todo es un Narco Narco Pero nunca dicen Hey Vos propusiste esta idea La has defendido Deja ser populista Pero me ofusca mucho Esto de tratar de dominar La tensión de la gente Y la gente Simplemente Dejándose clavar De su dopamina Y dice Ah, sí Tienes razón Pero Y nunca pensar En los 35 billones Los 2.5 millones Los servicios Que hay que generar Sino Todo llevarlo A una generalización Simplemente Para traer más clics Y tweets Y eso me enverra Pero sabes que Yo creo que Hay una cosa Que este man Tiene como el Creo que hace 29 años No había un alcalde Tan desfavorable En Medellín Como Quintero O sea Que por más Twitter que le esté metiendo Por más que le esté Que haga ruido En rato Ya la gente Hasta la gente Que votó por él Ya dijo Este man no tiene Eso no tiene Ni pies ni cabeza Aquí Yo creo que Tienes razón Pues Los datos están Cierto Los datos están Y la gente Desafortunadamente Ignora los datos O por lo menos Esa es la percepción De uno Como lo dice Hernán Cuando yo hago Esos tweetazos Por ejemplo El último tweet Que yo puse Básicamente Lo va a leer Textualmente Yo dije Dale Yo dije Siga manejando La alcaldía Desde el Twitter Alcalde Quintero Siga destilando Su rabia por acá Mientras la ciudad Habla por sí sola Y las entidades Internacionales Que no comen De tweets Ni de bots Punto Exacto De culos Para el barranco Con Quintero Puse yo Y por qué Porque le bajaron La calificación A EPM Le bajaron La calificación A EPM Que obviamente Es que ahí Es donde están Los hechos Hombre Cuántas veces Han nombrado Cuántas veces Han nombrado Han cambiado El gerente De EPM Tres veces Creo que En el periodo Lo alcanzaron A cambiar Tres veces Tres veces La segunda empresa Más importante Del país La junta directiva Todo eso Entonces esos son Hechos Pero tristemente Tristemente Y vos lo acabaste De decir Es que La ignorancia Es atrevida Y yo pongo Ese tuit Y si vos ves La gente Que me quiere Dar duro Mucha gente Solamente Uri bestia Narco Uribista Y tronco Ah porque Esa es la mía Tronco Que jugó en Santa Fe Que no le hacía Un gol al arco iris Y que pagó Para jugar Y que pagó Para jugar Pero no le hacía Un gol al arco iris Esos son Sarros pues Pero son Sarros Pero que tiene Que ver Pero no tiene nada Que ver Pero son repetitivos Son tan Faltos de todo De argumentar Cualquier cosa Que lo único Que le da por decir Es Este man Que vas a hablar Vos de política Si en el futbolero Es un tronco Al revés Y hace 20 años Ah bueno Y ahí le voy a hacer Un símil Usted le acaba de decir Yo jugué fútbol En el 2001 Al 2004 Cierto En Santa Fe Ahí hay unos golcitos Que están los datos Huevón Están en los datos Que yo hice goles Yo no me los inventé Y entonces Y entonces hay unos peladitos Que aparecen de 20 años O de 23 O de 25 Acaban de nacer Acaban de nacer Entonces ¿Cuál es la similitud? Ojo Lo mismo que pasó en Colombia Es que todos Si los llevamos a grandes Es igual en Colombia Entonces Los pelados de hoy Que dicen que Uribe Es narcotraficante Lo uno Lo otro Ojo Yo Lucas Aramillo Soy paisa Bueno yo soy como paisa Y con corazón rolo Pero Yo te digo una cosa Yo no me mamo Álvaro Uribe hoy Tampoco Yo no me lo mamo Yo ya no Yo ya no Yo tampoco Exacto Pero Pero una cosa es decir Estoy mamado de Álvaro Uribe Y otra cosa es decir Yo no reconozco Lo que hizo Álvaro Uribe Por este país Yo no reconozco Que Álvaro Uribe es esto Y otra cosa es peor Ir a decir Que es que Álvaro Uribe Es narcotraficante Es que A mí me parece gravísimo Y esto se los digo Yo tengo amigos Que Es que cuando sale un man en Twitter De esos que estamos hablando Todo bien Listo Todo bien hermano Que si FECODE Que si las universidades Que si tiene 23 años Que le lavaron El cerebro Listo Le lavaron el cerebro Y uno hasta dice Pues pucha Nada que hacer con el muchacho Le lavaron el cerebro Cierto Está totalmente convencido De que Uribe Es un genocida Narcopalamilitar Narcotraficante Todo eso Pero amigos de uno Que viven en Nueva York Que son capitalistas Que han hecho billete Que les tocó la Colombia Que nos tocó a nosotros Y que me pueden asegurar Que Uribe Es narcotraficante Porque se come En la narrativa Del Twitter Y porque también Se mamaron seguramente Muchas cosas De Uribe Y digo No, no, no De verdad Yo he tenido aquí Peleas en esta sala Diciéndoles Venga, venga Una cosa es que no te guste Una cosa es que te guste Petro O sea Todo eso lo podemos En la mesa Lo podemos Pero vos O sea Yo no puedo negar Que Gustavo Petro Fue guerrillero Es que eso está En los libros Y atreverse a decir Que es que Uribe Es un narco Que es un narcotraficante Narcopalamilitar No, que es que el primo Que es que el helicóptero Que es que Pablo Escobar Que es que Que es que la aeronáutica civil O sea Sacan unas hueonadas De cualquier lado Entonces Yo digo Hasta que en las redes sociales No exista Accountability Yo creo que ahí Tiene que haber Ahí tiene que pasar algo Y ojalá Elon Musk Y estos manes Se reúnan en privado Yo no sé de dónde Y apaguen Porque es que no podemos Seguir lanzando juicios De valor Sin Tener Accountability Yo no puedo salir a decir Que Hernán es un bandido Y no tener una repercusión Sobre eso En Twitter Acabo de sacar una cosa nueva Que creo que se llama Como Community Notes Entonces Cuando alguien llega Y dice Ey Un dato Que es falso Entonces Uno puede poner Creo que es Arroba Community Notes Y entonces Empieza un proceso De verificación Con múltiples Personas Y me parece un ejercicio Muy importante Porque es que El elemento grave Pues que preocupa acá Es digamos No hay elemento de fricción Entonces Todo se distribuye Muy rápido Y se distribuye Sin ningún tipo Pues de De chequeo De repercusión De repercusión Todavía no Pero pues Sin que nadie chequee Entonces Como Wikipedia Aunque Wikipedia Todo lo que vos subis Yo puedo subir Lo que sea Pero lo chequeas Inmediatamente Pero no obstante También lo puedes Masajear Para que termine Yo en algún momento Pues cuando estuve En esta compañía De reputación Te puedo decir una cosa Israel tiene un equipo No más Para editar Wikipedia Pero es la repercusión O la velocidad Con la que se desplaza Todo esto Por ejemplo Haciendo el ejercicio Pues de ChatGP3 Obviamente Voy a ir Hoy la salve Hasta el 21 Yo me pregunté Logros más importantes De Daniel Quintero Y ese mami Fue fundador ChatGP3 Daniel Quintero Es fundador de Rappi Yo Rappi Rappi Estás más equivocado Que Disculpe Super Disculpe Pero es que Pero es que Mira Eso es una cosa Pues que Uno no se la traga Pero el problema De las grandes redes Es que nadie Se cuestiona O pregunta Y hay gente Que se lo puede tragar Con toda seguridad Hay gente que dice Ah sí Mire que tan berraco Con toda seguridad Y todos Y todos hemos caído En el momento Que compartimos Un link Que es fake Y todas esas cosas Es que eso pasa Entonces que uno Por lo menos Pudiera instaurar La mentalidad De que Será que ese dato Si es cierto Pero lo otro es Digamos Es Esa pendejada Cuando uno lee un tweet Y dice Este tweet El objetivo de este tweet Era informar Era Crear likes Era retuitear Era ¿Cuál fue el objetivo De esta De este pedazo De De información Que se está creando acá? O sea Comunicarle a la ciudadanía Este punto de vista Porque es que Yo por ejemplo Una de las cosas Y viviendo por fuera De lo que más Me despistaba Era Digamos Que la cevicia Con la que este man Por ejemplo Comunicaba Todas las noticias De Rituango Y yo Cuando un alcalde Había tenido Una posición Para destruir Patrimonio De la ciudad O sea ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Entonces Lucas Lo explicaba No, mira Es que estos manes Alineados con los Gilinski Yo no sé qué cosa Exactamente Una empieza como A entender Yo hasta No entendía la historia Pero sí me parecía Un poquito como extraño Yo, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo final? Uno llegar y decir El patrimonio más grande De la ciudad de Medellín Están en empresas públicas Entonces Demeritar Digamos que Años de ingeniería Hijo del huevo Una asura O sea, es que todo eso Pues Según lo que yo he leído Creo que hay un montaje Detrás de eso Que es el tema De los Gilinski Es cómo se estabilizan Todo eso Para que estos manes Entren y compren Por el otro lado Que ahí es cuando Uno dice Este man no Estás ayudando Entonces El motivo no era ese Entonces Fuera de asusar Y usar después Y Lucas también me lo explicó Contando Contando lo que me explicaste En estos días también Bueno Sí Ya lo digo Pero ahí es por ejemplo Donde yo digo Yo también ya estoy Yo no sé si mamado O decepcionado De gente como Álvaro Uribe O incluso Fico Fico Que voté por él Me viralicé por él Me reputearon por él ¿Vejeron el tronco otra vez por fin? Como dirían Como dicen por ahí Se les dañó el Twitter Se les dañó el Internet Sí Desaparecieron Ya no O sea Pero desaparecieron En este tema Del G.A. Gilinski No los veo No los veo No los veo No los he oído Entonces uno dice Bueno ¿Hasta dónde llegan Los tentáculos de Gilinski? ¿Hasta dónde llegan? Ojo con lo que estoy diciendo Yo no los he oído Puede que esté equivocado Pero yo Niña Puede que Puede que Un segundo Un segundo El perro Eche para allá Es que es súper uribista Huevón Es súper uribista Como Gilinski Más bien parece que Es uribestia Huevón Es uribista Pero Lucas Los tentáculos Los tentáculos Llegan hasta Pues hasta ¿Dónde va a llegar? Hasta Arabia Pues es que Imagínate el grupo Que está detrás de ese grupo O sea Es que Pues Y los árabes ¿Qué tan ¿Qué tan Gancho ciego están? Bueno Si me entiendes ¿Qué tan gancho ciego Están participando de algo? Bueno A los árabes De pronto lo único Que les interesa Es un tres Porque el tema La alimentación Para el Medio Oriente Es una cosa de locos Yo que viajo Con frecuencia Por el tema El fútbol He viajado Tres, cuatro veces Y siempre que estoy allá Se me acerca un árabe Y me dice Venga Alguna empresa De alimentos Salmón Yo que estaba En alimentos Te puedo decir una cosa En el ramadán Pues la gran Peremigración Pues Y que el 80% Del pollo Del Medio Oriente Lo tienen Que importar De Brasil Lo tienen Que importar De México Y del resto Del mundo Es que sí Es que cuando hay desiertos No hay alimentos Entonces puede que la estrategia Sea tener una posición En compañías de alimentos Y tener No sé Acceso a agua Aunque pues no me imagino Tanqueros llevando agua Porque eso sería muy descabellado No haría Pero una posición Pues alimenticia Pues no sabe uno Cuál es el punto estratégico Los paisas Somos víctimas De nuestro propio invento ¿A qué voy? Eso es cierto No hay nada Más arraigado Que un paisa Cierto Y no hay nada más orgulloso De su tierra Que un paisa Pucha Como decía mi papá Ustedes creen Que es que lo único Que existe Es la malita hermano Salgan Vivan Conozcan Para afuera Huevón ¿Qué dicen? Porque nosotros Yo estudiando por fuera Y papi No es que queremos Ir en vacaciones A Medellín A Medellín Y el Quédense Viajen por allá Conozcan el mundo La malita No es lo único Que existe Pero uno como paisa De verdad Paisa es lo mejor Paisa come paisa La República Independiente De Antioquia Y hoy Yo siento que eso Nos está cobrando Claro En estos temas De Quintero En estos temas Del GEA Yo tengo Ahí vuelvo a los amigos Empresarios Verracos De Barranquilla De otros lados Que dicen Huevón Ahí están ustedes Defendiendo los paisa Porque es paisa Entonces Ah, qué carreta esa Que es que los Gilinski Que es que Quintero No, no, huevón Eso es una opa Eso es normal Que se van a comer el país Pero Y uno es como Ey, auxilio Bogotá Auxilio Nos está pasando esto En Medellín Y ah Nos están cobrando eso Porque creen que es El paisa Con el orgullo herido ¿Sí? Que porque un Caleño Gilinski En este caso Está viniendo A por las empresas Faisas Entonces Pues pucha Yo digo que Hasta dónde Va a llegar eso Yo creo que tristemente Va a terminar Ganando Gilinski ¿Cierto? Que esa chequera Es muy grande Esa chequera La gente además Es que La gente Como Hey, chat GPT ¿De quién es Revista Publicaciones Semana? Rú Ah, Gilinski O sea Dios mío O sea Las huevas Que tuvo Carlos Raúl Yepes Para salir A decir Lo que dijo Que compró La semana pasada La semana pasada En donde la cantó Todita 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 Que dijo Quién era el abogado De Gilinski En la época De la guerra Del banco Y tal Quién era el abogado De él Quién era el Congresista Que les ayudaba En su momento En Bogotá Que estaba conectado Con Gilinski Quién es el De la súper O sea Todo Todo Y entonces Todo está O sea Eso es lo que yo digo Uno Y yo quisiera Pensar que yo soy Bueno y honesto Entonces los buenos Los Los que creemos En las cosas Los que todavía Creemos en la magia Y en Y en que La justicia Cogea Pero llega Y todo saldrá La luz En su momento Y la verdad llega Y esas Ese sí Porque uno dice No Todo a su debido tiempo Pero Lo que yo me he dado cuenta Es que Lo que yo llamo Los malos Los malos Se encargan De que eso no pase Es decir Los malos Contratan los bots Contratan los estos En la narrativa Tan En cambio Uno es esperando Que la justicia opere Que la justicia opere No Esto La procuraduría Va a llegar Y va a revisar No No Aquí va a haber Unas entidades Gubernamentales Que están en los ojos De los De los tweets De Quintero Y se van a dar cuenta Que esto es mentira Y le van a pagar El twitter Por irresponsable Por lo de Hidritango Por irresponsable Por lo del GEA Bueno Por todo lo que Por todo lo que ha hecho Y no pasa Entonces esto Tristemente esto Se va a volver una guerra De los hackers Y entonces Hackers de atención Hackers de atención Porque no sea hackers Sino hackers de atención Hackers de atención A mí se me saltó El bloque Cuando yo vi a Daniel Quintero Poniendo Diana Osorio Presidente Y yo No Esto ya es una payasada Esto ya es una payasada Es que se me Es que yo conozco Es que yo conozco Pues Conozco Gerentes De compañías Grandes Medianas O sea Manes que son cracks Y nadie Tiene la osadía Es decir No Yo me lanzo A A coordinar Es que me parece Un acto Y responsabilidad Y me parece También En este momento Y a esta altura De la vida Ya me parece Como irresponsable Uno no hablar Así Terminemos quemados Y los comentarios Van a ser No Que yo no sé Cualquier cosa Van a volver a decir A Lucas Andar a hacer goles Aunque nunca Cualquier Cualquier estupidez Van a Pero entonces Ya empieza Toco También Empezar A comentar A ver si sale El pedacito De clip Para generar Un poquito De atención A ver si tiene Algún tipo De escalonamiento Porque es que Si no siempre Nos vamos a quedar Supeditados Los mismos Y usted ya sabe Cuáles son los mismos Que Que tiran los mensajes En Medellín Entonces Entonces Fico y Combo Empiezan Nunca a ponerse De acuerdo Luego entonces Arranca la cabala Escribir X cosa Y después Entonces Que no Que el hijo De ¿Cómo es que se llama Esto La exalcal De Ramos Y empiezan Unos manes Pues que tienen Más carisma Pues o sea Pues el mondongo Con champiñones Pues Que no provocan Que no provocan O sea Es absolutamente Y el ego De los cuatro amigos En el bar Que le dicen Sos vos Sos vos Y no marica Juntate con estos Unámonos Vámonos por uno Dejemos los egos A un lado Por favor Voy a hacer una pregunta Usted de verdad Cree que Albert Corredor Upegui El único No yo soy creador Del partido Del tomate Y el otro Dice Y vengo de una comunidad Aislada Y la comunidad Es una de las 16 comunas De Medellín Y usted cree que esos manes Usted cree que esos manes Saben escribir 35 billones De pesos Pero en papel Lo pueden decir Pues sabe cuántos ceros Tiene 35 billones De pesos O haga el ejercicio Devuelva los a dólares Es que no tienen concepción Y entonces Ahí arranca todo Es que vos no puedes Tener un buen gerente Que tenga finanzas Personales malas Entonces Cómo puedes tener Un gerente Que ni siquiera Ha tenido un ejercicio De escala pequeña En ver 10 millones 50 mil dólares 200 Pagar una nómina Sobregirarse Y que se lancen A decir Yo voy a mandar Voy a coordinar esto Es que es la responsabilidad De 25 millones de personas Pero yo digo una cosa Marica Yo creo que sí Obviamente Hay que ser un buen Administrador Para gobernar Cualquier cosa Y para administrar Una ciudad Sí Pero por ejemplo A mí me parece Más grave Es el tema De lo que estamos Hablando de Quintero Que es que uno no sabe Lo que decía Lucas Al principio Quien es el El Popet Master Atrás de todo esto ¿A quién le están sirviendo? ¿A quién le están sirviendo? Porque vos puedes formar Un gabinete Que te ayude a administrar Vos puedes Por ejemplo Bueno Mis finanzas son un desastre Pero tú digamos Que yo te pondría a vos Para que me ayudaras Ya le confío a eso Arnal Yo que es amigo mío Sé que es un man transparente Le confío a Lucas Tal cosa Le confío a Darío Tal y al Gordo Tal Pero el problema es Quién hay detrás de mí O sea El problema es O qué tan corrupto soy yo O qué chanchullos O sea Es que hay una cantidad De cosas encima Que uno dice Huevo Y es imposible verla O sea Leer a un político Y saber Cuál es la intención Que hay detrás de esa persona ¿Quién está detrás De Emilio Vanilli? ¿Ustedes quién creen Que sea el Popet Master De Quintero? Yo no sé Yo diría que Gilinski pues Huevo No lo digo 100% seguro Yo creo Pues Yo creo que es parte Creo Que es parte De todo el entorno De Gustavo Petro O sea Yo creo que Todo va Todo Todo va amarrado Porque es que Petro va amarrado A Gilinski también Sí Sí También se avisa Alguien puede salir a decir Ah pero no ves Que es que en Semana Vicky Le da con todo Y tal y tal Claro Tampoco pueden ser Tampoco pueden ser tan brutos De Cierto Y también hay un tema De libertad El negocio De la revista Tiene que salir Por sí solo Pero Pero Estratégicamente Saben cuándo Meter El editorial Tan Cuándo El de opinión Tal Cuándo Cuando mandamos El sablazo Contra el GEA Entonces Pero si usted coge Mire Tampoco me cae bien Daniel Coronel Cierto Porque Porque también Porque volvemos a esa polarización De Que es que es como yo digo Yo siempre he dicho Hermano Si usted va a matar a Uribe Con todo Y por qué no matas a Santos Que también lo puedes matar Con todo Entonces Para un lado sí Para el otro Entonces Ya pierden una credibilidad enorme Cierto Pero Pero si usted mira el análisis Que él acaba de hacer De lo de Gilinski De lo de Gilinski De lo de Gilinski Ese Ese análisis Y no es Y no es carré Ahí Es que son hechos Como decimos Es verifiable Verificable Cierto De acuerdo Entonces Ahí está Ahí está la respuesta De dónde viene tal Ahora Puede que hubiera salido Por sí solo Y entonces Después Aparecen esto Y dicen Ey Ese man Va bien Ese man puede ser El que nos Puede ser El próximo El que me reemplace aquí Vamos a unirnos con él Porque así es como También se van encontrando Puede que hubiera arrancado Solito Solito por Medellín Con la narrativa Anteuridista Y la verdad Van ganando Viste gordo Vos que sos Pues Viviste en Medellín Mucho tiempo Y ya pues No Pero que Consumir redes sociales Esa percepción Esa percepción O esa opinión Que estamos compartiendo Sobre todo Donde estos manes Pues básicamente Son unos hackers De atención ¿Cuál es tu opinión O es como la vez Dinámica De lo que está pasando? O sea Nos deberíamos quedar callados O estas pendejadas Hay que ponerles atención Porque vamos a terminar Dorminados Por un montón De hackers De atención Y vamos a dejar Los presupuestos De grandes ciudades Vamos a dejar Los presupuestos De grandes ciudades Limitados Simplemente Pues A lo que personas Sin experiencias Pero muy buenas En Twitter Instagram Y TikTok Saben hacer O sea Vos como la vez Que vos Pues Yo te veo tuiteando Por lo menos 10, 15 veces Al día Y todos me dan risa Pues No Yo creo Que Primero La política Es un negocio O sea Eso no hay nada Que hacer Un amigo mío Me decía Un amigo mío Me decía Que vale 50 millones De dólares Ser presidente De Colombia Pero ¿Y con cuánto salen? O sea ¿Y cuánto devuelven De todo eso? Porque es que Finalmente Son todos los grupos Empresariales Los que han estado Detrás de los políticos Siempre O sea Eso Eso para nadie Es un secreto Entonces Pues Para mí Es el negocio Más grande Del mundo Y eso Es una rueda Que va cogiendo Una dinámica Como una bola De nieve Eso va creciendo Y creciendo Y ahí es donde Está el problema Que Se creen Además Se creen No sé Como Sabios Como Cada uno Tiene una visión Y Quieren imponer Visiones Que son Pues Silógicas Hay mucha Hay mucha Gente Que llega Sana A la política Sí Total Que llega Con las mejores Intenciones Que ese es el otro Problema Y es que Cuando usted Se vuelve Presidente De un país Que Hernán Acaba de decir Ya lo describió Perfectamente Lo complicado Que es Yo siempre Utilizo Este ejemplo A los que Tenemos Empresas Yo por ejemplo 100 empleados En algún momento En fútbol 5 Y Me han robado He tenido Cajeros Que han metido La cerveza Propia He tenido Cajeros Y cancheros Que se amangualaron Y entonces Don Lucas Por aquí No ha venido Nadie Y esas canchas Llenas Entonces ya Tocó poner Cámaras Y entonces Uno se va Moviendo Pero Me han robado En una empresa De 100 empleados Ahora un país Entonces usted Para que no sea El presidente Corrupto Cierto Entonces por un lado Usted puede que sea sano Y puede que no sea El presidente Corrupto Y puede que tenga Todas las mejores Intenciones Pero acabar Con la corrupción De un país Eso Pues como dice Hernán Cuántos amigos Cuántos secretarios Privados Cuántos inteligentes Amigos Que te rodean Puedes ir nombrando Que sepas Que son de tu entera Confianza Y que de verdad No te van a Quedar mal Cierto Porque es que el poder Seduce Y la plata corrompe En todos los aspectos Y termina siendo Y termina siendo Un negocio Y lo otro Que es muy grave Es que usted puede Que no sea Corrupto Pero usted le toca Desafortunadamente Cuando se monta ya Y ve que es que Abajo hay un congreso De un montón de gente Que para pasar Esas Esas grandes ideas Esas grandes propuestas Y le está pasando A Petro Cierto Afortunadamente Le está pasando A Petro Hoy afortunadamente Digo es Hay un muro De contención Para todas esas Barrabasadas Que están Que están queriendo hacer O como las están Queriendo hacer Que después Pongo un puntico Importante Para que no nos terminen De matar Ah que esa es la otra Desde la comodidad De Miami Desde la comodidad De la comodidad Desde la comodidad De Miami El niño rico Y tal y tal Pero Pero Y tienen algo De razón en eso Vos sos vecino De Gustavo Bolívar Ay Dios mío Espere que Estos van a empezar A maquillar Paladrar Ah si Se oye o no No Agántelo Quiero redondear la idea Entonces Wepucha Esto más me Espérate un segundo Yo apago acá Porque esta idea Es importante Dame un segundo Yo le digo Que si me esperan Un segundo Pero venga Venga yo le contesto ¿Y cómo está uno Viendo desde afuera Medellín? ¿Y cómo Cómo estás viendo Desde afuera Sí ¿Qué es lo que se nota? Pues obviamente Se nota un desorden En el perraco Pero yo creo que también Eso hace parte De la estrategia Que es como parte De la estrategia Que tiene la presidencia O sea Todo como manga Por un peso Yo creo que eso es Para poder robar Y robar Y que la gente diga No ¿Cómo es que no La estrategia? Acá hay dos cosas Para muestra un botón Lucas Gómez Sale a decir Hace ocho días Todo positivo Medellín una verraquera Métanle las ganas Entonces lo que vos decís También de fondo es Entonces ya empiezan A decir ¿Será que es que La narrativa De los que no creemos En Quintero Es solo mostrar Las cosas malas Y hay cosas buenas ¿Habrá hecho cosas buenas El señor de verdad Que no conozcamos Y sobre todo Los que estamos Desde afuera ¿Habrá cosas buenas De verdad Que el señor haya hecho Porque a mí me gusta Reconocer cosas buenas ¿Sí me entendés? O sea Yo soy de los hijos Pucha que de raquera Este man hizo esto Esto Y esto bien ¿Cierto? Pero no lo Yo no lo logro encontrar ¿Ok? Pero mira Que es muy difícil Lucas Porque uno también La forma más fácil De negociar algo Es ponerse de acuerdo En cositas pequeñas Y luego escalar Y ahí para adelante Pero mira que Vos lo puedes ver Desde un punto de vista Algorítmico Y uno quisiera Que no fuese así Cuando vos llegas Y tenés tu Twitter feed Y entonces todos Seguimos aquí Los únicos tweets De ese man Que te salen en el feed Pues porque Va por un orden De prioridad Y te empieza a mostrar Los que más engagement Tiene Casi siempre Y es culpa del mismo man Casi que los De más visibilidad Son los Donde él es negativo Donde hay un mensaje Negativo Son los que salen Entonces es muy difícil Tener una posición Positiva De alguien Cuando el man Lo primero que está haciendo El man No sé si los hace Se los hace Pero si hace Diez tweets Cinco son negativos Y dos Son los que se van A ir al feed Porque las plataformas Están enviciadas Lo que más engagement Tenga Y no le importa Ella no está mirando Si la carita de uno Es feliz De rabia Contento No le importa Es donde haya engagement Entonces Es muy difícil Tener visibilidad Sobre lo bueno Cuando el man Lo único que hace Es escribir Sobre cosas malas Entonces No lo vemos Es porque él siempre Escribe cosas malas Para tratar de pegarle A Uribe Para tratar de pegarle A el centro democrático O llegar y decir Que le salve tanta plata A Hidroituango Entonces Es culpa de ese man Es muy difícil Tener visibilidad Pero yo creo Que el mensaje Más importante Y acá Es que es Hombre Si vamos a leer Unos tweets De Albert Corredor De Upeg Y de Diana Osorio Uno parar un segundito Y decir O sea que esta huevona Es verdad No es verdad Y si no es verdad Entonces ChatGPT O hacer una búsqueda En Google Y decir Hey Community Notes Por favor Verificar si esto es cierto Es que yo he visto Por ejemplo A Elon Musk Cuando llegan Y dicen La inflación Presidente Biden La inflación Está bajando En Estados Unidos Y el man dice Community Notes Verificar esto No Índices tal cosa Está bajando No está bajando Y empieza a leer La gente no va a leer eso Pero por lo menos En el algoritmo Va a dejar de recomendar Una cosa Porque le están poniendo Un contrapeso Si este Si este episodio Pega Y puede que sea Muy negativo Entonces No más Solo se habla De tecnología Aquí No más Hey Darío ¿Quién se inventó Este episodio? Este episodio Pero si funciona Y si es bueno Yo te digo una cosa Deberíamos hacer Un episodio Los guiados En ChatGPT Albert Corredor ¿Qué ha hecho? No Darío Es que lo podemos hacer Ya Aprenda eso Y mire A ver ¿Qué pasa ahí? Ojo Solo sale Hasta el 2021 O sea De 2021 Para acá no 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 sale Pero no importa Porque es que uno No lo está contratando Contratando No Uno no va a votar Por lo que hizo El 2021 Y el 22 Y no muestre Me quiso Me quiso Para atrás Anda Anda haciéndolo Yo hago una pregunta Dentro de mi ignorancia Eso es como en los estatutos De una empresa En donde uno Y sobre todo Las empresas grandes Donde dice Bueno Aquí hay unas Unas reglas de juego En donde El que quiera venir A esta junta directiva Tiene que tener Estos títulos Estos logros Claro Tiene que haber estado Ta 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 Tiene que tener tantas horas De no sé qué Y bueno Y eso se arma A la medida Es que estamos empezando O sea Vuelvo y doy los números 2.5 35 billones Vamos a contratar Al alcalde Tal cosa O al jefe De la unidad De cuidados intensivos No importa Que no tenga título médico Porque lo que hace Es que tuitea muy bien Sobre unidades De cuidados intensivos ¿Qué desfachatez es esa? De acuerdo Es que Es un gran problema Pero existen esos estatutos Yo supongo que sí pues Pero no los conoce Debe decir ¿Cómo conoce Quintero? Porque O solo por Si usted lo eligen Popularmente De malas Yo le voy a decir ¿Por qué quedó? Pues obviamente Por la foto De la casa humilde Y porque Tuvo una entrevista Con Yamida Donde Yamida Donde se puso a llorar Porque le comió Cuento que no tenía Donde comer Y la gente Es muy sensible A todas esas cosas Porque se identifican Sí hermano Yo también estoy Yo soy súper de malas A nosotros Nos gusta mucho El cuento del man De malas ¿Por qué? Porque todo el mundo Está muy afligido Se siente muchas cosas El de malas El de malas Y el que tiene el mérito Por haber sido tan de malas De que miraba hasta Donde llegó este man Esa foto Famosa esa foto Esa foto Es lo más Esa foto Yo la guardé La tengo en mis favoritas De cuando la sacó Porque yo dije No Es que eso Yo creo que eso Vende en cualquier lugar Del mundo ¿Pero viste esa foto Ricky? Sí claro No, no Me acuerdo con Hernán Hablando esa foto Hernán era indignado Viste el teléfono De la foto Viste el puñal El puñal Con el que partían El queso No, no, no Total Las galletas saltinas No, no Pero se acuerdan La foto de Obama Con los pies Con el zapato Con el roto en la suela Y uno dice Es que eso es una Es una narrativa Que en política funciona Eso no es de Colombia Es un meme Y listo Es un meme Que transmite Un montón de señales En el mundo Hay más pobres Que ricos Parta de ahí Y usted ¿Con quién tiene que empatizar? Pues con los pobres Es sencillo Ahí está la mayoría Nos engañan muy fácil Eso que acabaste De decir Ricky Lo escuché hace poco Alguien que decía La estrategia está muy clara ¿Qué es lo que están Haciendo los políticos? ¿A quién le quitan? Prefiero que Le quito a 10 Le quito a 10 Y lo que le quito A esos 10 Lo reparto entre 100 Ya me garantí O sea Me gané De pronto 10 Nos Versus 100 Sí Ahí está Exactamente Ahí está Ahí está La matemática De los políticos Lo grave de eso Es que necesito Otros 10 Para otros 100 Otros 10 Para otros 100 Claro ¿Y esos 10 ¿Quiénes son? Hoy ¿Quiénes son? En el mundo ¿Qué es lo que yo? ¿Quién genera plata Para un país? ¿Quién genera plata ¿De dónde sale la plata? Las empresas Las empresas Las empresas Yo le quiero explicar A ver Como yo estoy en el medio del fútbol Yo me la paso mucho Con muchachos Que vienen de muy abajo Y que por supuesto Son petristas Y allá quería cerrar Y allá quería cerrar el punto Y es Son petristas Porque la narrativa De Petro Que ojo En el fondo Yo estoy de acuerdo Con la narrativa Y me entienden O sea Quien vive con un salario mínimo En Colombia Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo con eso Y yo estoy de acuerdo Con que hay que hacer Grandes cambios En el planeta Hay que buscar Grandes cambios Porque es que Porque no Porque es que si no Van a llegar más Petro Más esto Más eso Cierto Pero eso tiene que ser Algo estructurado Pensado Con gente Con gente Verraca Como Hernán Allá arriba Diciendo Como los compañeros Nuestros del colegio No sé Con gente Que tenga La capacidad De estructurar No con gente Que se eligió Con la narrativa Bacana De venga Si usted dice esto Y dice esto Y dice esto Y es pintocito Y le sale bonito Usted va a ser el presidente ¿Qué pasó con Sergio Total No Aquí lo pongo ya Entonces esos Peladitos de fortaleza Explíqueles De dónde sale La plata De un país Que es que Ah no Que paguen Eso es como Cuando yo jugaba En Santa Fe Y nos debían Tres quincenas Y los compañeros De Santa Fe Y Santa Fe Quebrado Y entonces Pues yo Más o menos Entendía las finanzas Y que no entraba La gente al estadio Y que no había plata Y no había patrocinio Y tal Y yo les explico Es que no hay plata Marija Estos manes Están buscando plata ¿Cómo que no hay plata? Que paguen de ahí Una vez Hay un chiste Muy bueno Y es que Estábamos reunidos ahí No voy a decir El nombre De quien lo dijo Y llega el presidente Dueño en ese momento Y dice Señores Les tengo que decir Que yo sé Que les debemos Tres quincenas Pero tenemos Tenemos un sobregiro De trescientos millones De pesos En este momento En el banco Así que la cosa Está muy complicada Estamos trabajando En eso Y se para Bueno ¿Y por qué no nos pagan De esos trescientos millones De pesos que hay ahí? El problema Es que la gente No entiende De dónde De dónde sale el dinero El gran problema Es que la gente No sabe De dónde viene Y hay una narrativa A nivel global Que no solo está ocurriendo En Colombia Como está diciendo Ricky Sino que Están atacando A la gente O sea A los empresarios Y a los emprendedores Primero hay que ser Emprendedor Y después empresario Y eso es una Diferencia importante O sea Las empresas Nacen porque hubo Emprendedores Y esos emprendedores Apostaron Todo Su salud Su familia Su patrimonio Su tiempo Su todo O sea Yo lo he vivido Yo Yo he vivido He tenido No he recibido Ingresos En mi casa Dejado de recibir En mi casa Por pagar A mis empleados Entonces La gente No entiende eso Y después Si los Si los astros Se alinean Ese emprendimiento Se convierte En empresa Y da progreso Pero sin esos Individuos No hay dinero Y hoy hay Un ataque A Yo me voy a incluir A los que Creamos Empresas Descomunal Entonces ¿Qué va a pasar? O sea Sin empresas ¿De dónde viene? Con eso Lo que acabas de decir Darío Lo grave Es que hoy Vos Emprendes Levantas dinero No sé qué Le metes la ficha Dejas de llevar plata Para los tuyos Plata que te pertenece Pronto porque Tani no te la pagas Primero ellos Primero ellos Te terminas quebrando Te terminas quebrando Y quedas como un estafador Hoy Ah no Es que tal Es que no Es que este man robó Y robaron Y tal Y uno Menos Menos Cuatro mil millones Cuatro mil Tres mil ¿Cierto? Eso es gravísimo Porque entonces Ahora emprender Es un lío El hijo de madre Porque usted ya Hay una narrativa Ahorita la vi La vi La acabó de pasar Con la aerolínea Ladrones Estafadores Hablando de estafa Y señalando A la junta directiva De ultra Hermano Hagan todas las investigaciones Que quieran Pero no Lancen Juicios Sin hacer investigación Si después Se encuentran culpables Y tal Y tal Y vieron que es que se robaron Y hubo fugas de dinero Y tal Esto es otro cuento ¿Cierto? Esto es otro cuento Porque claro Ahí hay un tema Ahí hay un tema Importante En ese cuento Y es Claro ¿Cómo funciona Una aerolínea? Pues vos vendés A futuros Tiquetes A futuros Tiquetes A futuros Tiquetes Y si te quebras Quedaste Viviendo un montón De viajes En la aerolínea Pero no No por eso No por eso Sos un estafador Porque ese es el negocio De los De los De los De los De los Hasta cuándo Vendes Hasta cuándo Cuando decidís Parar La última esperanza Que se pierde De una empresa Es Me va a salir Una línea De crédito Me va a entrar Un nuevo Inversionista El crédito Del banco Está que sale Todas estas posibilidades El gobierno Estamos tocándole La puerta Al gobierno Porque esto Es un tema Esencial Para el turismo Para llevar La gente A San Andrés Y parece Que nos van a tirar La línea De salvavidas Y nos van a ayudar Y nunca nos ayudaron Y nunca llegó La línea Del banco Y me quebré Y entonces Ahora soy un estafador Porque pasó esto Y es Hombre Pero puse 10 millones De dólares De mi bolsillo Que los perdí Y nunca más Los volví a ver Para ser empresa Por supuesto Para volverme rico Por supuesto Para lo que usted quiera Pero también Para generar Cuantos empleos Muy complejo Andate Andate a chat Lo más importante Es hacer la pregunta Balanciada Si no te da respuesta Yo te digo Que le metes después Pero es para hacer Un ejercicio Pues Que es que Yo lo vi A Miel Quintero Haciendo la pregunta De matemate No Así está Describir los éxitos Éxitos y fracasos No Los éxitos Más destacables Del político Albert Corredor Porque pues Se supone que Si se va a lanzar A la alcaldía Ya tiene algún tipo De trayectoria Del político O empresario Albert Corredor Albert Corredor En la ciudad De Medellín Colombia Eso sabe cuál es No hay problema No, no Pero para hacerlo Más decir Sé claro Honesto Y no inventes Nada ¿Cierto? ¿Qué dice? Ok Cualquier dato Antes del 2021 Pues porque Vuelvo y digo Los dos puntos Si yo voy a manejar 35 billones de pesos Y de 2.5 ¿Este es el qué? El primero El 3 Sí Yo pago el 4 Metele Metele el 4 Que de pronto Ese tiene más alcance Lucas Compartí la voz En la pantalla Y hace voz Chachi 4 No, no sabe Quién es Albert Corredor Aquí dice El español Pero 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 como dice Queda entonces Demostrado O sea O sea Queda entonces Demostrado Y ahorita le hace Juan Carlos Upegui Que ha demostrado Que no ha hecho nada No Que ha demostrado Que ha demostrado No Pero sí Pongamos 5 10 vallas En Medellín Y recogamos Firmas de profesores Y candidatamos Ese man no existe Ese man no existe En bases de datos Pues de razonamiento O sea No 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 está Y entonces Si no está Y no ha hecho Y no tiene No es medible ¿Por qué putas Vamos a votar Por un huevón de esos? Y ese man Que sepa lo que estamos diciendo Ey ¿De dónde sacaste la confianza Para decir que sí? Estás Ojalá Ojalá Yo no sé Ojalá la gente huevón Entienda que este man Va con Bueno Cuatro Este es el de Lucas ¿Cierto? Sí Este es el de Lucas Lucas Pregúntele pues Entonces Logros y aciertos De Albert Corredor Logros y aciertos De Juan Carlos Logros y aciertos De Daniel Quintero ¿Me puedes Informar Sobre los Grandes Logros De El Alcalde De Medellín Daniel Quintero Sin visos políticos No mentiras Dejalo así Sin inventar nada Pero sí decirle Sin inventar nada Tiene que ser todo real Ponele así Pero espera Espera un segundo Vamos a tirarla así Dale, dale Sí Dale Voy a decir que Porque como la gente No se escucha Puede que no nos esté Viendo Sino escuchando La pregunta es ¿Me puedes Ayudar con El siguiente Información? ¿Me puedes Informar sobre Los grandes Logros del Alcalde Medellín Daniel Quintero Dice Hasta La respuesta Hasta mi fecha Conocimiento En septiembre Del 2021 Daniel Quintero Calle Es el Alcalde De Medellín Colombia Asumió el cargo El 1 de enero Del 2020 Por lo que Mis datos Podrían estar Desactualizados En función De lo que Ha logrado Después De mi fecha Límite De conocimiento Sin embargo Aquí hay Algunas iniciativas Y logros Destacados De Daniel Quintero Durante Su mandato Hasta Septiembre Del 2021 Programa Medellín Futuro La administración De Quintero Lanzó Este programa Para abordar Temas como Educación Empleo Seguridad Movilidad Medio Ambiente Con el objetivo De mejorar La calidad De vida De los ciudadanos De Medellín Lucha Contra COVID Durante La pandemia De COVID Daniel Quintero Tomó medidas Para garantizar La atención Médica Y bienestar De ciudadanos De Medellín Entre las Medidas Tomadas Se encuentran La implementación De un modelo De atención Médica Domiciliaria Y la promoción De digitalización De los servicios Públicos privados Para evitar La propagación Del virus Alianzas Público Privadas Quintero Se comunica A sus habitantes Innovación Y tecnología Como parte De sus esfuerzos Por promover La innovación Daniel Quintero Ha impulsado La creación Del centro Para la Cuarta Revolución Industrial En Medellín En colaboración Con el Foro Económico Mundial Este centro Tiene como objetivo Desarrollar Tecnologías Emergentes Y encontrar Soluciones A problemas Globales A través De la colaboración Entre gobiernos Empresas Y sociedad Civil Programas De educación Y formación Darío Darío Para porque Finalmente Pues queda Demostrado Nuevamente Mira que Todos son Básicamente Digamos que Propuestos Lo que Lo que Tengan En el plan De gobierno Pero no Tienen Ningún O sea No hay una Medición No pasó Nada No se Mejor En esto Hágale Lo mismo Logros Y aciertos Del Candidato Albert Corredor Pueden ser Anteriores Al 2021 Entonces Vuelvo Digo Estamos Estamos Votando O nos Estamos Dejando Gobernar Por personas Que no Tienen La más Mínima Experiencia Fuera De ser Unos Hackers De atención En redes Sociales Y eso Si me Fáil La irresponsabilidad Más grande Que existe Correcto Correcto Antes de ser Alcalde Daniel Quintero Tiene logros Como empresario Antes de asumir Como alcalde Medellín Tuve una trayectoria Profesional En el ámbito Tecnológico No fue empresario No fue empresario En el sentido Tradicional Si bien No fue un empresario En el sentido Tradicional Quintero Acumuló una serie De logros En su carrera Antes de ingresar A la política Aquí mencioné Algunos Ingeniero Electrónico Quintero Se graduó Como ingeniero Electrónico En la Universidad Pontificia Bolivariana Tuve una maestría En gobierno De política En la Universidad De Pensilvania Su formación Académica Proporcionó Una base sólida En su carrera Posterior Emprendedor Tecnológico Quintero Fundó Un startup De tecnología Llamado Poder Ciudadano Uno a más Creó Una plataforma Web móvil Para conectar A ciudadanos Con políticos Y promueve La transparencia Con la trayectoria En el sector público Antes de ser alcalde Quintero Ocupó varios cargos En el sector público Colombiano Incluido Director Del área metropolitana Del Valle De la Burra Ministro de Tecnología De Información Y Comunicaciones TIC De Colombia Como gerente De programas En la empresa Telecomunicaciones De Bogotá Y asesor Del Ministerio De Tecnologías De la información Y Comunicaciones Innovación Y Tecnología Quintero Fue nombrado Como líder Del Nuevo Medellín Del Project Singularity University Una institución Global De aprendizaje Y innovación Que se enfoca En el uso De tecnologías Avanzadas Para resolver Los desafíos Globales De conocimiento En el 2015 La revista Lo incluyó En su lista De innovadores Menores De 30 En la región Sus esfuerzos En el ámbito De tecnología Si todo Esa Ruta N Si Ruta N Está destruido Eso iba Exacto Y lo conversé En su momento Con Hernán Porque a veces A la gente También Como estamos Recibiendo tantos Estímulos Todo el día A la gente Se le olvidan Cosas Yo voy a Posiblemente Desde mi percepción Pero el logro Más grande Tecnológico Del alcalde Daniel Quintero Fue Entregar Computadores Que lo hizo Luis Pérez Hace 20 años O 25 años Lo viene haciendo Bill Gates Desde que fundó Microsoft Cerrar O sea Cerrar Cerrar El atanasio Girardot Para entregar Computadores Y eso Es como Lo más Destacable Y ahí Viene todo Lo que dice Hernán De que son Hackers De generadores De contenido Y de atención Claro Ahí si salieron Tantas frases Tantos TikToks Tantos Instagram Tantos Videos Cortos De todo Eso Y la gente Pues ve eso Y dice No esto es una Verraquera Te entregó Un computador Pero es que eso Se hizo hace 20 años Y sinceramente No sirvió para Y EPM Y EPM Lo viene haciendo Desde los 90 Yo creo Entonces pues Eso Eso no puede ser El mayor logro No fue El mayor logro No fue El concierto De RBI Imagínese Esa maricada Y eso Eso sí que le dio Madera A ese man En Twitter Pues como el gran logro Y fue madre Entonces La responsabilidad Administrativa Entonces No, no No fui Porque no me cupo La falda La de colegiala Oiga No, pero Pero yo lo que digo Es Ahí es donde está Eso Eso hace parte De la estrategia Entonces Claro, güey O sea Eso es Panicirco Eso es puro O sea ¿Qué le daban a Roma? Panicirco Y con eso Mantenía a uno Todo el mundo Tranquilo Pero esa es la demostración Del desespero del tipo Que se la pasó Tweeteando dos semanas O yo no sé cuánto De un De un concierto De un cagado concierto Que lo único Que hay que tener Es plata Para hacer un concierto Y más Eso se da alcalde O sea Uno metido en eso Cuando tienes que Dirigir Una ciudad Está llevado Está llevado Y que la gente Agradezca Además eso Que es con plata De la gente Que aporta O sea De los impuestos Vuelvo y conecta Con lo que arrancó Hernán O sea ¿Cómo manejas un presupuesto? ¿Cómo sos capo De osado De proponer Ese tipo de cosas Para administrar La vida De dos millones Y medio De personas Es que Nunca volviste Que propuso Plata Para comprar A Quintero El jugador Para el independiente No me jodan No me jodan No me jodan Señores ¿Cuál es el logro De Albert Corredor Quien está ¿Cómo se dice Corriendo para la alcaldía Running? Como candidato Está candidato Postulándose Postulándose La palabra Postulándose Es que yo creo Que el mejor La mejor medida De performance La mejor La mejor medida De performance Y sigue siendo Ey ¿Cuál es el El Es el credit rating De EPM Bajo Ah Quiere decir Que la está cagando ¿Cuál es EPM Era una compañía De orgullo La gente quería Trabajar en EPM Y decía Yo no sé si ahora Pasa lo mismo Yo no sé si la gente Dice ahora Que trabaja en EPM O sea Es una locura Y es que Y Medellín es una ciudad Que es que los logros Antes con cada alcaldía Eran no sé El tranvía Una nueva línea Metrocable O sea Todo eran como Obras muy visibles Y muy a la vista En la ciudad Pero si uno veía Como el progreso En muchas otras cosas Con este mano No hay nada Fico se encargó De la seguridad Con lo que sea Pero con este mano No hay nada Lucas Hay que decirle Me sirve cualquier información Antes del 2021 Sobre sus logros Y aciertos No, no va a decir nada Pues es que Esa es la conclusión No dice nada Pero para hacerlo Pues ¿Cuál es el segundo ¿Cuál es el segundo Apetido de ese De ese mano? Eh, ya te digo Bustamante Albert Corredor Bustamante Me gusta mucho Eso es como Neider Jessy Morante Neider Jessy Morante Cuando yo jugué Ojo Cuando yo jugué Cuando yo estuve En Nacional En 1996 No jugué Porque no debuté Desafortunadamente Pero yo estuve En el 96 Entrenando en Nacional Y un día Estamos haciendo El bojito Y Neider Y Neider Morantes Se voltea Y me dice Parce ¿Vos te llamas Lucas? ¿En serio? Yo sí Me llamo Lucas ¿En serio te llamas Lucas? Yo sí Yo me llamo Lucas Y entonces Le dice a Alex Y le hacía ¡Ales! ¡Ales! ¡Huevón! ¿Qué más Si se llama Lucas? ¡Huevón! Y yo ¡Ah, no! Perdóname Neider Jessy ¡Huevón! ¡Ay, qué bueno Neider! Bustamante ¡Huevón! ¡Qué jugador! Neider Jessy ¡Huevón! Y fue puta Esa foto que hay por ahí Es como de Neider Bañándose en una terraza Con mangueras Campeona A ver Volviste a preguntar A ver Se va a quemar Esa huevón No, se me dijo Jordano ¡Huevón! Ahí está ¡Huevón! ¡Listo! Ahí está Demostrado Y haga Juan Carlos Un pegue Para que quede tranquilo Para que quede tranquilo Entonces Bienvenido Entregámosle Presupuesto 35 billones De pesos Y 2.4 millones De personas A unos manes Que son Imaginen Prefiero Atregarse A ChapGPT Te subieron Buscar en redes Te subieron Buscar en redes Sociales Eso es lo que dice ChapGPT Te subieron Buscar en redes Sociales Te subieron Buscar en redes Sociales Con los Hacks de información Bueno Y Juan Carlos ¿Y qué me puedes decir? ¿Y qué me puedes Decir De este otro Candidato Juan Carlos Upegui Segundo nombre El segundo nombre Es ese Pero el segundo Apellido No lo sé Perdón Segundo apellido Pero ya lo buscamos Ese es el que ponían A reemplazar A todo el mundo Ese es Ese es el que Es cierto El que Juan Carlos Upegui Mejía 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 I'm listening No, no Cállate No sé si es ese No, no Perdón 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 No es ese No es ese No es ese Ayuda Juan Carlos Upegui Perdón Juan Carlos Upegui ¿Será qué? Pone Juan Carlos Upegui Fundador del Partido del Tomate Una cosa así No es Juan Carlos Upegui Uve Quien se va a estimar Qué apellido No te ha salido Todavía No, votenlo así A ver qué te sale No, es que no aparece El segundo apellido Del hombre Juan Carlos Upegui Vanegas Juan Carlos Upegui Vanegas Según Wikipedia Juan Carlos Este no es el que Reemplazaba a todo el mundo No, no Pobre Sí, sí Es Juan Carlos No les parece Oiga No les parece Que Perdón No les parece Que este man Como que le buscaron Ey, necesitamos uno Bien parecido a Daniel Quintero Con la misma Fachita Pensando Está pensando Exactamente lo mismo ¿Cómo así? Pero es que Que habla igual Porque habla igual Pero eso no es lo grave Es que este man es primo de la esposa Bueno, eso sí son los campeones Para contratar los primos hermanos Creo que sí es primo Pues nepotismo total Pues Bueno, pero O sea Estamos conversando Unos amigos Exponiendo unas ideas Y utilizando soluciones Tecnológicas Que todo el mundo Tiene acceso Hombre Van a votar ¿Por quién? Pregúntenle en esta herramienta A ver qué ha hecho ese man ¿Cuál es la trayectoria? Pues es que usted Yo no sé Eh Eh Puedes poner Lucas Logros y aciertos Pues De De un exfuegro tuyo Logros y aciertos De Augusto López Pues Empresario De hace mucho tiempo En Colombia Entonces Ahí te van a salir Los logros y aciertos De ese man Y ahí sí va a salir algo Pues Augusto López Valencia Exfuegro de Lucas Escribiste Agosto Agosto Pues Para demostrar ¿Qué tal Que en logros Que tal Que en logros Diga Que haber sido Suegro mío Agosto Hablando De Parecido De Quintero Viste ese meme Que es Connie Camelo La actriz De Aleando Reyes ¿Qué es exactamente Igual a Quintero? Pues ya Es que sí Veo Es igualito Pues salían Los Reyes Que eran como Con colitas El empresario Presidente De Bavaria Colombia Exfuegro mío Dale Ponele ahí Ya Borre esto Porque si no saben Quién es este man Ahí sí Ya Ahí sí Bueno Pero Si hay que saberle preguntar Pero nosotros Hicimos cosas en dos ocasiones Y no hay esos datos Y entonces Si no hay esos datos Y digo Pues si no estoy diciendo Que es porque no está En una base de datos Es que Es fácil cotejar y preguntarle Hey ¿Quién es este man? Pues si no No tiene que ir Pregunte Indague Cinco escalas más abajo Y no hay nada Y no hay nada Ahí está Ahí arranco Pero Hernán El problema más grande Es que usted para ser Alcalde Gobernador Concejal Ministro Usted no tiene que haber mostrado O no tiene que haber logrado nada Es lo único que tiene que haber sido O amigo O político O O ser popular O ser popular Y saber hablar Eso es como los futbolistas Que se han vuelto Se han vuelto No sé Senadores Congresistas Porque sí Porque tienen followers Y porque tienen seguidores Y tal Eso es increíble Literal Pero por lo menos Esas son figuras públicas Pero de todo Pero por lo menos Son figuras públicas Mire la diferencia Expansión de la producción Internacionalización Diversificación Pues si es que empiezan a salir cosas Pues que si tiene que haber Y puede que a mucha gente No le guste pues este man Sea la razón que sea Pero pues Hay una escala de progresión Donde uno puede decir Medir Ey Este man Podría gerenciar esto Y es comparable Con cosas que hizo en el pasado Pero qué responsabilidad Pues la que estamos haciendo Simplemente porque Vuelvo y digo Y repetido esto Unos hackers de atención Son los que están gobernando Presupuestos El presupuesto más importante De la segunda ciudad de Colombia Y de ahí Lo están utilizando Como plataforma Para lanzarse A decir No es que yo aspiro A ser al presidente Presidente No no Y si uno Si uno quiere ir más a fondo Pues entender Qué pasó Porque Porque para qué A Daniel Quintero Le salió su trayectoria De estudio Y tal Y PIN Y TAN Y NTB Y asesor Pero todo es como eso Como asesor de Como si lo estuvieran formando para ¿No? Y Pero cómo le fue A esta Uno a más ¿Qué hizo? ¿Qué no ha hecho? ¿Cuántos? Esos asesores Parecen ¿Sabes qué? Yo tengo un montón de amigos No, yo estudié en Harvard ¿Qué hiciste cuatro o cinco años? No, no Hice el curso De dos fines de semana Y se venden con un cartón Y no saben nada Esa es la máxima Esa es la máxima De los que ponen Que los que ponen Estudien En Harvard Se fueron Se fueron un fin de semana O la que yo decía Yo viví Diez años En San Francisco Y entonces Por ejemplo Nos visitaban un montón de gente Que iba a hacer turismo tecnológico Coronamos Silicon Valley Ahora sí Yo viniste a pasear Un fin de semana No has aprendido nada O sea No sabes nada Yo pues sí Soy muy escéptico De la gente Que cree que tiene Ciertos grados de conocimiento Pues Y pasa pues en negocio Y ahorita pues unos políticos Que se Que aspiren a ser administradores Pues de la ciudad Donde uno está viviendo Si me parece Que ya nos toca Meterle el hombro Como por lo menos Para que alguien diga Y vea este chat O el gordo Cuando saque los TikTok Bueno Y entonces ¿Quién? Pues yo no Porque yo me declaro Que no Además que pues No, no, no Te vio a usted Además que Además que Como dice Ricky Que soy más A mí me echaron de karate Por brusco pues Por brusco Este man Más tacto Más tacto Un carromba Que hermano El problema Es la democracia Definitivamente Pues el problema Es la democracia No Es que la política Está más mal diseñada Que un verraco Eso no hay nada Que hacer Sí, total Pero sí Pero sí tenemos Que coger juicio Para no dejarnos Llevar de esta gente Que son hackers De atención Y eso es lo que tenemos En este En este Pero bueno Sabes que Eso sí vale la pena Hacerlo Coger todos los que Están corriendo Para el calde Y no hoy Porque ya no acabó El tiempo Pero si este capítulo Tiene acogida Empezar a meter Estos nombres aquí Y no solo en ChatGPT Alguien Uno en Google El otro en ChatGPT Sí, eso iba a decir yo Totalmente Y empezar a decir Listo Este gulano Que se está lanzando ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Y nosotros Pues hacer un filtrico Ey hermano Votemos pues por lo menos Este tiene Este tiene Este tiene méritos Este ha hecho Este no ha hecho Yo creo que el problema Es uno recomendar Y ahí es donde entran Las peleas No, no Pero no estamos Por lo menos Va a recomendar La información Que se encuentra Y no vamos a escoger Uno Uno Ey señores Ojo con este Que no tiene nada Hermano Ojo con este ¿Qué tal? La silla vacía Tiene eso Cuando hacen elecciones presidenciales Tienen eso Es bacano Es súper imparcial Simplemente ponen Todos los datos Ahí al frente Y dicen De vera Ahí les doy la información Y en Brasil Había una cosa muy bacana Que se inventaba Una agencia de publicidad Y era Corruption detector Algo así Vos Era un filtro de AR Una aplicación Que vos le ponías La aplicación A la cara De cualquier político En una valla En un volante En la calle Lo que fuera Y la aplicación Te decía Si ese político Tenía procesos Por corrupción abiertos Con la cara Te lo reconocía Y te sacaban los procesos Brutal Sí Eso sería O te imaginas Una AI Que implícitamente A uno le saque Pues no los No los resultados Amalguanados De Google Porque uno pues Puede rankearlos Pero que te vaya sacando Paralelos Y vaya diciendo De una vez Finanzas personales Malas Quiebras pasadas Todas Contratos O investigaciones No puede Pues interesante Eso también Hoy con esta inteligencia Artificial Para donde vamos Es que Y para que haya Esa accountability Cuando vos pones Un tweet Eso pase por un filtro Inmediato De inteligencia artificial Y vos estás diciendo Una barrabasada Pues usted está seguro Que lo quiere publicar Porque no es para que No lo publique Pero No sé No sé Pues es que Y que salga el aviso Abajo Se corroboró Que esta información No es verídica No es veraz Y es una opinión Del fulano No sé Es que Darío ¿Qué pasó? Te teletransportaste Me teletransporté Es que Llegó alguien Llegó alguien A la casa Llegó alguien A la casa Y el perro Está ladrando En teme De teletransporto Parece como En un bosque Chilo Por allá Con un panda Detrás Comiendo bambú Lo que ya lograste Adipitir Oiga Yo creo que Este estuvo bueno Nosotros Cuando arrancamos El podcast Nunca pensamos Que nos íbamos A meter en política Pero de verdad Es que el sentimiento Ha sido otro Pues uno Estando en Medellín Y viendo Esa vaina Como está Pero también Porque como nosotros Consumimos información A mí me tiene Con mucho mal genio Ver los tweets De Daniel Quintero Porque es que No estoy aprendiendo Sino que Digo ¿Cuál es la estrategia De la pregunta De este man Y luego ver Pues las vallas De los otros No hermano Nos toca hacer algo Así sea Por lo menos Conversarlo Nos sirve como Terapia Este podcast Nosotros Esto en este momento Va a lograr algo Pues no tenemos ni idea Pero por lo menos A nosotros nos sirve Como terapia Para Ventilar El sentimiento Que actúa Y yo creo que Mucha gente Debe tener Un sentimiento Parecido Entonces Lo veremos En los comentarios Si ahí tienen likes O no tienen likes Esta pendejada Lo veremos Posteriormente Y decidiremos Si hacemos otro O no hacemos otro Inclusive pues O sea Yo soy de los que Yo soy tan abierto Simplemente Hoy la exposición Que si por ejemplo Nos cayeran Y el Quintero No venga Yo les cuento Y por ¿Qué es lo que yo he hecho? Venga ¿Qué es lo que yo he hecho? No sería brutal No quiero decir Que si en este episodio Hay comentarios Hacia Lucas Que digan tronco Invitan a Lucas A cerveza Por cada comentario Que le digan tronco Alguna estupidez De esas Cerveza para Lucas Si cada vez Que le digan tronco A Lucas Una cerveza para Lucas Entonces yo lo voy a llevar Ahorita Yo me veo con él Ahorita Le voy a llevar Le voy a llevar Unas cervecitas Anticipadas Por todos los troncos Compré un camión De una vez Compré un camión Le leo Y yo hoy tan bobo Que me enfrasqué Con él Le contesté Qué pena Con el taladro aquí Pero ¿Qué hacemos? No se oye No se oye No se oye nada fresco Ah Qué verra Mira Por ejemplo Mentions Aquí Este man Con este man Me agarré Pero mostralo Compartir la pantalla No le das Compartirla Está en el celular Está en el celular Está bien Está en el celular Ah Claro que puedo poner Twitter acá Entonces el tipo Yo cuando yo diga Lo del alcalde manejando Bueno no Venga lo comparto rápido Eso pues ¿Qué? Acále pues Acále Nothing Nothing The matter Tenemos que seguir Haciendo el mismo Cambio de Darío Eso nos dejó Como muy embolatados A todos Nos dejó embolatados A todos Es que a mí Me perdí por un momento Me desubicó Me desubicó En la mitad En la mitad En la mitad de la pantalla Ahí tenés Twitter De ese tabla abierta Es el que estaba buscando Pero es que Listo Home ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo va uno a A dónde Notificaciones Hay notificaciones En los puntos amigudas? A ver si agarra todo el hilo Este Pues Yo puse lo de Julián Hernández Puso lo de Daniel Quintana Decidió que la segunda Empresa más importante Del país Fue manejada por más De tres gerentes En tres años Politizó los cargos Que siempre habían становido técnicos si estudió el tejido corporativo en esta empresa pitch mantiene yo puse el tuit que ya les había leído que es este y apareció este mano lo dice el presunto corrupto que debitó que debitó en Santa Fe supongo porque pagaba para que lo dejaran jugar, usted es un payaso viejo Lucas, déjese a arruinar carreras y engañar jovencitos presuntamente usted yo del bruto le contesto viejo David, ¿cuántos años tienes? te voy a dedicar tiempo, hasta Coreado salí bastantes veces del camping esperá que le pagaba a esos hinchas también algún día la gente tendrá que sostener sus calumnias de Twitter con pruebas hasta entonces disfruta de tus mentiras campeón, ojo, no la de ser tronco, yo digo la mentira de ser corrupto y que le pagaba a alguien yo pensé que era por los gritos, por los vítores y el tipo pone, tengo 35 años viaje con el equipo, o sea, tengo 35 años, o sea, que tenía hace 23 años ese muchacho tenía 10 1 año 12 años viajé con el equipo a todas las canchas del país y a los 10 años y siempre fuiste un petardo todos sabemos de la historia por eso mismo saliste de Santa Fe sin pena ni gloria, a seguir tu vida de niño rico, y ahí está tal, a seguir tu vida niño rico porque nunca tuviste que depender del balón y así les puedo mostrar 100 a mí ¿cuántas veces te has sobre girado en una cuenta vas a tener que tapar huecos, hueón? no, pues y te cuento las quiebras es que son son muchos emprendimientos fracasados afortunados y esa es otra cosa que me emputa también de todos estos de estos demagogos de mierda hueón y también son unos asusadores de clases sociales y uno dice pero qué qué putas van a saber si uno está endeudado prestando pero no pues una me dio piso de que me fue bien ah claro se la regalaron se la regalaron así le pasan los manes de de rapi a toda hora defendiendo no es que ustedes tienen mucha mucha plata esos manes creo que están reventados tratando de levantar plata por todo el mundo porque están a esto están a un pelito de que no les da o que les toca abrirse de Colombia o no han partido no han repartido los inversionistas todos los que yo que he levantado plata más canción que un inversionista diciéndole a uno es que retorno no huevo usted usted levantó plata como fue eso de levantar plata le dieron las canas después de levantar plata es que también es muy delicado cuando salen y dicen que es que esta compañía es un unicornio la primera compañía de Colombia la segunda unicornio de Colombia y que es un one billion dollar company one billion dollar entonces pucha ese man tiene un billón de dólares porque así exacto es muy chistoso porque la gente cree que eso es de uno de uno y esos manes quemándose las pestañas tirando cómicos código mirando KPIs huevón como hacemos subió la gasolina entonces hay que ajustar a la rueda pretenderos y esto no da y se viene la reforma laboral pero el negocio se va a reventar y entonces ese simón va a llegar softbank y me van a cambiar o sea todos estresados nadie le importa todos primeros llegan y lanzan y dicen una cosa antes de mirar el bottom line y decir estos manes están en el tanque de reserva o cualquiera de esas cosas entonces si se parece el comentario del niño rico bottom line yo siempre he dicho que el día que yo sea presidente de un equipo de fútbol importante yo siempre voy a salir con el P&G hermano es que mírame el bottom line mío pero es que no le cuentan a la gente ah que es que el estadio estaba lleno y que vendiste a fulanito en tantos millones de ta 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 bueno pero vení hermano tengo este préstamo tengo que pagar tanto tengo estas deudas esto me vale esto me vale la nómina del equipo esto aumenta por patrocinio mira estamos perdiendo plata entiende que es que esto no y así son las empresas o sea yo he vivido eso en fútbol 5 claro que pasa con el con el canchero que está en fútbol 5 y ve llena las canchas y si no hace cuentas los niños pagaron 100 mil 200 mil 200 mil 100 esta gente está vendiendo 600 millones de pesos por tantas canchas y no saben que uno está más endeudado que tiene unos préstamos que que te que te pusieron una sanción de no sé qué porque papapá porque la lluvia porque el sonido porque el ICA porque los bomberos o sea tantas cosas que la gente no conoce de unas empresas y todo es precisamente porque nadie ha tratado de hacer empresas que pesar que pesar pero también vuelvo y digo es culpa de uno siéntelos muéstrenles muéstrenle la realidad y es culpa pues es culpa de nosotros también pues o sea nosotros somos digamos que una clase de empresarios que hay veces yo creo que la responsabilidad de nosotros está en empezar a hablar en estos temas obviamente documentarnos más y traer más información pero por lo menos hacer estos llamados de atención arrancamos hablando de tecnología y negocios y hoy le metimos el viso político simplemente porque también pues hay una intersección en lo que vemos redes sociales y vuelvo y te digo entonces estos manes son unos pelados que son unos hackers de atención y nos estamos dejando gobernar por los hackers de atención entonces a nosotros nos toca por lo menos que les quede la inquietud que hay unos ojos que los están mirando y que están pensando y que no todos reaccionamos iguales y si se oye en el podcast completo se van a dar cuenta que no somos uribistas ni centro democrático y nada esa carajada pero que si estamos viendo cómo se comportan en redes sociales y yo creo que con eso podemos ir cerrando y si la gente quiere volver y explorar pues lo haremos según los comentarios y si no nos dedicamos y nos quedamos en nuestra línea pero gordo de aquí están a salir por lo menos cuatro o cinco tiktoks ahí tiene trabajo camello bueno voy a cortar listo bueno fuerte señores listo a mañana gracias